Sabía que un día te ibas a marchar Sabía que un día te ibas a alejar Me lo merezco pero que más da Nunca pensé irme a ilusionar Sabía que un día te ibas a marchar Sabía que un día te ibas a alejar Me lo merezco pero que más da Nunca pensé irme a ilusionar Te fuiste lejos y no te importó Lo que sentía en mi corazón Fue poco tiempo pero el mejor Para que un día dijeras adiós Sigo bebiendo, bebiendo y bebiendo Señor cantimero Traiga otra botella y dígale a ella Que se fue y dejó un gran sentimiento Sigo bebiendo, bebiendo y bebiendo Y ya no me importa que pase conmigo Mi loca bohemia me ayuda a olvidar Su ingrato recuerdo Sergio Gil Y muero borracho Pero no hay amor por ella Si estoy borracho pienso mucho en ti Y se me ocurre volverte a escribir Sabiendo lo que me duele Sabiendo lo que me duele hacerlo Mando a pedir otra por ti Sigo bebiendo, bebiendo y bebiendo Señor cantimero Traiga otra botella y dígale a ella Que se fue y dejó un gran sentimiento Sigo bebiendo, bebiendo y bebiendo Y ya no me importa que pase conmigo Mi loca bohemia me ayuda a olvidar Su ingrato recuerdo Sigo bebiendo, bebiendo y bebiendo Señor cantimero Traiga otra botella Y dígale a ella Que se fue y dejó un gran sentimiento Sigo bebiendo Señor cantimero Yo no me importa que pase conmigo No me importa que pase conmigo Que se fue y dejó un gran sentimiento Si yo te pegue pa'